Su propósito es cubrir gastos de salud de asegurados y sus derechohabientes a través de prestaciones asistenciales, sociales y económicas. Actualmente, E-Salud asiste a 11 millones 600 mil personas. Sin embargo, es importante saber en qué casos el Seguro Social de Salud cubre a un paciente al 100% y qué exclusiones de atención existen. E-Salud tiene una cartera de atención muy, muy compleja y muy grande. Sin embargo, dentro de las exclusiones que esta tiene, se limitan a todo el procedimiento que no contribuye a la recuperación de la salud. Por ejemplo, E-Salud no cubre cirugías de tipo estético, cirugías plásticas, tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, curas de reposo, curas de sueño, lentes de contacto. Si vamos por niveles, E-Salud tiene una cobertura tan amplia que cubre desde una molestia mínima respiratoria o gastrointestinal hasta un trasplante de órganos. Los titulares y sus derechohabientes tienen los mismos derechos de atención, de prevención y recuperación de la salud. Sin embargo, no pasa lo mismo en el caso de las prestaciones económicas. Desde el punto de vista de prestaciones sociales y prestaciones económicas, en todos los casos los beneficios son para el asegurado titular. Por ejemplo, si tenemos un descanso médico de 30 días, de 40 días, E-Salud restablece el lucro cesante que asumió la empresa por esa persona que ha estado con descanso médico, pero siempre y cuando, lógicamente, sea el asegurado titular. En un caso de emergencia, tanto E-Salud como cualquier otro establecimiento debe atender al paciente independientemente de su situación de aseguramiento debido a la Ley General de Salud. El afiliado al Seguro Social tiene cobertura de atención al 100% sin que se le condicione a firmar algún pagaré en sus centros de salud, así sea un daño causado por terceros. Si es un asegurado el que ha sufrido ese tipo de accidente, por ejemplo, hay una persona que ha sido agredida en la calle por algún robo o por algún asalto y, lógicamente, tiene que ingresar a una emergencia de salud. Este tiene que ser atendido independientemente de su situación. Posteriormente se le solicita toda la documentación requerida para que E-Salud repita contra el causante. Hemos impulsado que de ninguna manera se debe condicionar la atención de un paciente, independientemente si es asegurado o no, a ninguna firma de pagaré ni ningún documento adicional porque esto es una emergencia. Se ratificó que los accidentes ocasionados por terceros y los accidentes de tránsito están cubiertos por E-Salud en la medida en que el agraviado sea asegurado de salud. Sin embargo, en caso el paciente reciba una mala atención o no haya querido ser atendido, tienen la opción de poder presentar su queja o denuncia de manera virtual o presencial. Tenemos un libro de reclamaciones físico y tenemos un libro virtual que está en la página web de E-Salud. Sin embargo, también la página web tiene a disposición del asegurado y un botón de denuncias en donde uno hace clic a ese botón, ingresar la denuncia del caso y relatarla tal como sucedió, para que se tomen acciones respecto a lo que se señala. Y también en los establecimientos de salud existen los módulos de atención al asegurado. Para ser un asegurado y poder solicitar una atención médica en E-Salud deben transcurrir tres meses desde el inicio de labores y ser un asegurado activo.